Segundo día de la novena a Cristo Rey del Universo Cristo Rey Crucificado Viernes Santo No hay otro día más importante del año En ese día celebramos que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado por nosotros No se fue de este mundo después de una vida cómoda No acabó su vida en una blanda cama rodeado de sus seres queridos Murió sobre un patíbulo de ignominia, sobre la cruz En ella expiró entre carcajadas de escarnio En ella terminó su vida mortal, agotado por los sufrimientos del espíritu y del cuerpo Abandonado de todos En la cruz sufre durante varias horas En la cruz sufre y muere por nosotros Y cada Viernes Santo atrae por un día a las miradas de todos Entonces siente el hombre que no hay objetivo de vida más sublime Misión humana más elevada Deber más santo que el que nos muestra la cruz de Cristo Salvar el alma Esta cruz manchada de sangre no solo me está diciendo cuánto me ama Sino también cuán poco le amo yo a él Desde el Viernes Santo hace dos mil años que está erguida la cruz Y todos los hombres pasan en torno suyo Hay hombres de corazón duro que pasan sin percatarse por delante de ella Para quienes nada significa la muerte del Señor Ni tampoco su vida ni su doctrina Cuyo único afán es el dinero La mesa bien repleta Y el desgustar los placeres Alma, religión, Dios, oración, cruz Son palabras incomprensibles para ellos Hay otros que por un momento miran emocionados La cruz y el sacrificio cruento de Jesucristo Pero se asustan de las repercusiones que lleva consigo No, no, Jesús a pesar de todo No podemos alistarnos en tu partido Tendríamos que estar dispuestos a morir como tú A morir a nuestros deseos desordenados A nuestros bajos instintos Esto significaría una lucha incesante contra nosotros mismos Una vigilancia continua No, no es posible Ya luchamos bastante Luchamos por la esposa, por los hijos Por el pan de cada día Por alcanzar una posición social Por el porvenir No, no, Jesús, no te ofendas Pero para ti, para nuestra alma Ya no nos queda tiempo Ni ánimo Ni energías Mira, no somos malos Ya cargamos nuestra cruz Hay un tercer grupo Son los hombres que se arrodillan Y rezan delante de la cruz No solo eso, sino que comparten sus infortunios y sufrimientos Con los sufrimientos del crucificado Con los de aquel que cargó sobre sus hombros Las angustias y el pecado de la humanidad ¿Pertenecemos nosotros a este grupo? ¿O por lo menos hacemos el firme propósito De alistarnos bajo su estandarte? Desde que el estandarte de la Santa Cruz Se hizo entre cielos y tierra Todos han de tomar partido Mira al Padre Celestial Ahora recibe el sacrificio de su Hijo Mira a los ángeles Conmovidos Adoran a nuestro Señor Crucificado Mira a sus enemigos Como blasfeman de Él Como le maldicen Mírate a ti mismo, hermano ¿De qué parte estás? Dime ¿Entre los enemigos de Cristo? ¿Entre aquellos que le odian? ¿Que le maldicen? No lo creo Quizás estés entre los soldados Que se sentaron al pie de la cruz Y mientras a su lado Se desarrollaba la tragedia Más impresionante De la historia del mundo Ellos como si nada ocurriera Se pasaban el rato Jugando a los dados Hermano, piénsalo bien ¿No estás tú entre los soldados? Cristo murió por ti Pues, el que haya muerto ¿Qué me importa? Pero yo no hablo así Me dices No, no hablas así Pero piensas Y vives como si Cristo Te fuera completamente extraño Como si Cristo no te importara ¿No te importa que le hayan azotado Durante toda la noche? Sin embargo, te importa Tener que mimar un poco menos Tu cuerpo Y no poder concederle todo cuanto pide Aunque sea algo pecaminoso No te importa Que le hayan hecho A Cristo blanco De la vefa del mundo Presentándole ante la turba Blasfema como un loco Pero te importa mucho Si algunos se burlan de ti Porque tomas en serio la fe No te importa Que a Cristo le hayan coronado Con agudas espinas Pero Sientes mucho Tener que reprimir tus caprichos Y dominar tus instintos No te importa Que Cristo haya derramado Toda su sangre por ti Pero cuánto te pesa Dedicar una hora cada domingo Para participar de la Santa Misa No te importa Que Cristo haya tenido Que subir casi a rastras Cargando con la cruz Por el camino pedregoso del Calvario Pero sería una lástima Que tú tuvieses que ascender El camino exigente de la virtud No te importa Que Jesucristo haya sido clavado en la cruz Y su corazón traspasado por una lanza Pero sería muy duro Padecer algo por él Y cumplir sus preceptos Tan pocas entrañas de misericordia Tienes para este Cristo Que tanto sufre por ti No te da lástima Si de verdad Te diese lástima No vivirías Como vives No viviris No vivirías No vivirías No vivirías